Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da. Me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo ya, cercano siempre está. Así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver. Anhelo que me apoye en Él, me puede sostener. Él guía mi alma a la luz, me indica mi deber. Así andamos juntos, Jesús y yo. Confío en mis penas, le digo mi gozar. Con Él no siento ya temor y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Me ruego ir a pregonar, cuán grande es su amor. Que anuncia eterna redención, con fe y con fervor. Así andamos juntos, Jesús y yo. Amén. Amén. Amén.